Hola, buenas, me llamo Malena, soy de Lebrija y bueno, pues me paso por aquí porque quería comentaros lo que soy ahora mismo pues trabajando, ya no echamos por redes que había un proyecto muy bonito, casi lo tengo a él, que lo hacemos juntos. Me ha convencido, bueno, está convenciéndome. Casi, casi, ya lo tengo casi. Y nada, pues quería contaros pues un poco lo que va, adelantar un poco lo que va a ser, Pues va a ser una cosa muy bonita, muy familiar, va donde va el flamenco y va a haber un poco de mucho sentimiento que la mayoría de personas lo tienen, pues que casi la mayoría de personas tienen un hermano o una hermana, y más aún, pues que yo me quiera desde cara a cantar y él ya sea mitad de hecho. O sea, es compartir familia, pero también es compartir un mismo arte y un mismo sentido. Entonces lo que quiero es transmitiros pues lo que lo que sentimos los dos cuando nos montamos encima de un escenario y cantamos y a mí me toca y eso es lo que queremos llevar hasta vuestras casas y que me podáis conocer un poco más tanto a mí como a él. Y nada, estoy aquí con toda mi familia, que bueno, pues más ropa, me quieren, me apoyan en esta andadura donde me estoy metiendo, es muy difícil, yo acabo de empezar, no soy artista, soy aficionada al flamenco y bueno, estoy estudiando, estoy ahí a ver los palos que podemos hacer y pues me quiero meter de cabeza, me quiero meter de cabeza en este mundo y hacerme un huequito en él y que el día de mañana pues gracias, Dios lo permite, tenga mi carrera profesional que sería como cantadora de flamenco. con la . . ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, adiós, adiós, adiós. Oh, adiós, 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 adiós. Oh, adiós, adiós, adiós. Oh, 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 adiós.